Lucho González, Jorge Fandermole, Iván Tarabelli y el Juancho Perone, primer toque. Que donde se detiene, esconde un diente de animal, y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el techo volando al acecho con la pluma al ras, es un sangriento pájaro que espera, mi corazón temblando en la ribera. Como un ave cazadora va a circular que lleva nube y canoa, caracará en la isla y al fin la corriente te va a matar. Uno pena y sangra, al otro mata y crece, río y hombre pasa, y uno y otro envejece. Rueda al infinito, la espuma trae olor de un amor marchito, no hay buena carne viva, corta los días, pasa y se va. Rueda al infinito, la espuma trae olor de un amor marchito, no hay buena carne viva, corta los días, pasa y se va. Y a caminar comiéndome la orilla, y crecí en la alegría de su cacería, mirando el amor, que a veces cruza con un portuelo, y hay que alcanzar a picando desde el cielo. Como un ave cazadora va a circular que lleva nube y canoa, caracará en el cielo, ciego y camino de oscuridad. Uno pena y sangra, al otro mata y crece, río y hombre pasa, y uno y otro envejece. Rueda al infinito, la espuma trae olor de un amor marchito, la espuma trae olor de un amor marchito, no hay buena carne viva, corta los días, pasa y se va. La azúcar, la espuma trae olor de un amor marchito, no hay buena carne varia olor de un amor marchito. Románta marcó a picante, 51 mil02 stabilista, más biberalación되는 al lado,arina de un amor marchito y se va. Ah, me casas con aguas circulan que llevan humedad hoja Cargarán, creciendo al fin la corriente me va a matar La, 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 la 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 la... Muchas gracias, buenas noches